¿Cómo están amigos de videos de hoy día? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de salud ofrece una importante conferencia de prensa y anuncia que restringe los vuelos de Europa y que se comprarán desde el estado 2 millones de pruebas de COVID-19. El ministro de salud, Edgar Pozo, recomendó a los gobiernos regionales que asuman medidas para evitar los contagios en las reuniones de fin de año. Es de esta forma que el gobierno nacional determinó este martes prohibir el ingreso de pasajeros provenientes de Europa a partir del 25 de diciembre hasta el 8 de enero. Asimismo anunció la compra de más de 2 millones de pruebas para detectar a las personas contagiadas con COVID-19 que será una ayuda para las medidas preventivas. Escuchemos las palabras del ministro de salud en esta importante conferencia sobre un posible rebrote y luego continuamos. Frente al COVID-19 lo he reiterado varias veces tenemos que hacer cumplir los tres elementos de protección y de prevención y lo vamos a repetir miles de veces hasta que sea un mecanismo de cotidiana actividad de protección de la familia boliviana frente a la enfermedad. El uso del barbijo, adecuadamente de todas maneras no es aconsejable que el barbijo sea utilizado de manera parcial cubriendo solamente la boca tiene que ser cubriendo la nariz y la boca. El segundo elemento de protección es el lavado de manos y no solamente tres veces al día diez o veinte veces al día con agua y jabón o en la utilización de alcohol y tercero es el distanciamiento de aproximadamente un metro y medio entre persona a persona lo cual en este momento no se está cumpliendo porque los amigos se ven obligados a apiñarse para la cuestión de las cámaras. Eso en principio. En segundo lugar, manifestarles aunque esta ya es una verdad repetitiva pero no es malo recordar que la instancia superior en el marco normativo de control de políticas de salud es el Ministerio de Salud y Deportes. No hay otra instancia a nivel nacional que no sea esta la instancia superior del Ministerio quien toma decisiones sobre diferentes temas relacionados a la salud. Los otros niveles son complementarios pero la máxima autoridad a nivel nacional es el Ministerio de Salud. Hay una cosa que es importante mencionar para todas las personas que habitamos en nuestro país ha generado el virus una alza de incidencia en prácticamente todas las regiones de Bolivia fundamentalmente en Santa Cruz en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija y Cochabamba y se están presentando nuevos casos positivos de coronavirus pero hay muchos casos que no son advertidos que son los llamados asintomáticos lamentablemente estos van a producir una cadena de contagios que es inadvertidamente efectuado pero la recomendación si es cuando la familia o el propio afectado tiene algún tipo de los síntomas sospechosos como es dolor de cabeza malestar general o una febrícula o sensación de desasosiego malestar debe automáticamente verse obligado a asistir a un centro médico para efectuarse el mecanismo de diagnóstico que ya todos conocemos no dejar pasar no confiarse que sea un simple resfrío si lo es lo definirá el médico y todos contentos pero si no lo es esa actitud que ha tenido esa persona es de responsabilidad que la debemos destacar así evitará diseminar la enfermedad en el marco laboral y en el marco familiar aquí juega la responsabilidad de cada uno de nosotros no decir mañana voy a ir mañana temprano iré al médico que tengo no sé qué que tengo nosotros no no puede haber ningún tipo de justificación para que cuando existan síntomas sospechosos acudamos al médico otro tema que queramos anunciar como decisión del ministerio de salud es la recomendación que estamos definiendo para que en el marco de la protección de las bolivianas y los bolivianos acercándonos a las fiestas de fin de año puntual recomendación que los niveles regionales estoy refiriendo a las gobernaciones y los municipios los sedes los servicios departamentales de salud deben propender a que no se efectúen reuniones de fin de año con aglomeración exagerada y bajo techo eso puede ser un mecanismo de mayor flujo de contacto y de aumento de los casos de coronavirus esta es una posición que la estamos haciendo con absoluta claridad por otro lado el tema de las reuniones de navidad es permisible desde el punto de vista de la tradición que tenemos todos los bolivianos de reunirnos con la familia para la noche buena esto si está permitido pero de todas maneras no más de ocho a diez personas y evitar las visitas esa noche para un abrazo y ustedes ya saben evitar de todas maneras darse la mano como era de costumbre antes y darse el abrazo y el beso eso no es aconsejable eso no es lo mejor pueden provocar contagios otro de los temas que está también manejándose es que va a pasar con las fiestas de febrero en carnaval nosotros pensamos que la posibilidad de que este proceso de recrudecimiento del coronavirus pueda estar alrededor del mes de febrero en su pico más alto ya lo estamos ahora percibiendo en algunas regiones con incrementos preocupantes pero lo más probable es que en el mes de febrero tengamos el pico más alto y coincidentemente en esos días o semanas de febrero es que se producen las fiestas carnavaleras en ese marco seremos absolutamente estrictos que si las posibilidades de una contingencia absolutamente descontrolada de este elemento nocivo tomaremos determinaciones drásticas si es que el devenir de la enfermedad nos lo demuestra así que eso también es un elemento que tenemos que analizarlo con absoluta precisión el quinto elemento de decisión que ha tomado el ministerio para proteger la economía de las familias bolivianas es para evitar lo que ocurrió en el pasado que algunos niveles algunos ojo tengo que aclarar algunos niveles de los servicios de salud privados han usufructuado la enfermedad como un mecanismo de de substracción exagerada de recursos económicos a la familia a la familia boliviana hemos sido absolutamente testigos de que algunos niveles de la actividad privada han hecho cobros recontra exagerados y esto no lo vamos a permitir estamos estableciendo mecanismos de control para que esta situación no vuelva a ocurrir en el marco de los otros elementos que les va a interesar a ustedes sobre el covid que es el tema de vacunas y otros elementos está aquí el equipo completo del ministerio con nuestros viceministros y en ese marco voy a pasar la palabra a nuestra viceministra o perdón al viceministro álvaro terrazas para hacer algunos alcances muy importantes que el ministerio de salud ha tomado doctor terrazas gracias ministro muy buenos días a todos los amigos de la prensa el ministerio de salud en relación a los informes de organismos internacionales en salud en el caso de la OMS OPS ha tomado nota sobre la circulación de una nueva cepa que estaría actualmente concentrada especialmente en Inglaterra a raíz de eso se ha tomado la decisión de reforzar las medidas y los protocolos para todos los pasajeros provenientes del continente europeo y también de Inglaterra todos los pasajeros serán sometidos además de un documento que nosotros estamos modificado implementando que es una declaración jurada para que nos permita el seguimiento de los pacientes estarán sometidos a pruebas de laboratorio tanto PCR como las pruebas de antígeno nasal por hisopado para poder nosotros detectar a las personas que puedan contraerla o estar portando la enfermedad además de esto también ya a través del decreto 4404 se tiene el requisito de que tienen que presentar antes de abordar el vuelo del lugar de origen una prueba PCR negativa se hará el seguimiento de los casos de todos los pasajeros provenientes de la Unión Europea pero y de Inglaterra pero además de esto a partir de las 0 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero donde se hará previamente una revaluación sobre la situación epidemiológica y los reportes internacionales sobre el comportamiento de la pandemia y del nuevo del nuevo virus nosotros a todos en este interín que se tiene desde esta fecha hasta las minutos antes del 25 se permitirá el ingreso repetimos para poder aclarar con los elementos de cuidado se harán las pruebas en el punto de ingreso con el personal que se estará desplazando con el personal de aeropuerto para todas las personas provenientes de Europa e Inglaterra hay que entender de que las personas no necesariamente no tenemos nosotros vuelos directos que vengan de Inglaterra hacia Bolivia pero si ingresan a través de aeropuertos importantes que además en la región se han establecido las restricciones correspondientes como es el caso de Argentina Chile Ecuador Uruguay que también han hecho las restricciones los vuelos que nosotros nos vienen directamente desde Europa son esencialmente desde Madrid así que bueno para que todas las personas que tienen ya vuelos programados no se habla de cancelación sino de una reprogramación hasta que cese estas restricciones se está lanzando el comunicado administrativo para la DGAC para que se tomen las medidas correspondientes gracias vamos a invitar a nuestra viceministra María René Castro que va a tocar el tema de vacunas doctora primero muy buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos están acompañando tenemos algunas medidas también que anunciar con respecto a lo que se ha estado trabajando durante este tiempo algo muy importante y por lo que voy a empezar es en el tema del diagnóstico un diagnóstico que durante 11 meses hemos sufrido un diagnóstico que ha sido prácticamente insuficiente para la demanda de nuestra población hemos sacado los análisis de cuántas pruebas se han realizado en todo el periodo de la primera ola y tenemos cifras que alcanzan las 204 mil pruebas hemos hecho una comparación con lo que ha pasado por ejemplo con Perú en esta época donde Perú ha trabajado con más de 3 millones de pruebas esto es un esto es un dato muy importante a la hora de tomar decisiones porque en su momento lo dijimos no hay nada más importante que el diagnóstico que sea oportuno y que sea preciso en ese sentido nosotros hemos estado trabajando y tenemos instrucciones muy claras de nuestro presidente Luis Arce Catacora para proceder e implementar diagnóstico masivo en nuestra población diagnóstico que tiene que ser lógicamente gratuito y va a ser fortalecido a lo largo de todos nuestros laboratorios nosotros estamos hablando de más de 2 millones de pruebas además vamos a incluir un nuevo tipo de prueba justamente fue al que se refirió el viceministro Terrazas el antígeno nasal vamos a tener más de 556 mil pruebas por PCR que van a ser distribuidas en su debido tiempo a lo largo de nuestros laboratorios de la parte pública para así fortalecer el diagnóstico que pueda ser oportuno sabemos además que en algunas instancias se necesita contar con un diagnóstico en los primeros y segundos niveles que muchas veces no alcanzan a llegar a los laboratorios de referencia en este sentido estamos en procesos de adquisición gradualmente de 1.6 millones de pruebas antígeno nasales ¿cuál es la característica de estas pruebas antígeno nasales? es que no son las pruebas rápidas que se hacen comúnmente y que se han hecho durante este periodo estas son unas pruebas directas y que tienen un 95% de correlación con la PCR es decir que nos va a permitir identificar casos de manera temprana lo cual es muy importante para poder trabajar con esto lo que nosotros vamos a hacer en nuestro gobierno es bajar la tasa de letalidad ese es el objetivo que nosotros tenemos poder identificar de manera temprana los casos y poder trabajar con ellos directamente en el bloqueo epidemiológico nosotros estamos muy comprometidos en trabajar con una línea de transparencia que es fundamental en todo lo que se refiere al tema de adquisiciones justamente justamente por ello en todo este tema todas las licitaciones como ustedes saben van a ser de acceso público estamos acudiendo a los precios más justos porque realmente estamos en un periodo en que el país no tiene tantos recursos como los tuvo en los 11 meses y estamos con los con los tiempos cortos también otro tema muy importante del cual nosotros queremos hablar es sobre la decisión que se ha tomado con respecto al tema de las vacunas aquí nosotros hemos trabajado y hemos alcanzado de manera oportuna de acuerdo al movimiento tan apresurado que hemos tenido nosotros dentro del Ministerio de Salud principalmente para poder lograr cubrir con todas las gestiones necesarias para que el país esté seguro dentro de lo que es el mecanismo COVAX el mecanismo COVAX nos está asegurando el 20% de vacunas para nuestra población lo cual es una cifra muy importante principalmente para trabajar con nuestros grupos de riesgo quienes son nuestros grupos de riesgo son las personas mayores de 60 años las personas que tienen alguna enfermedad de base y lógicamente en primera línea nuestro personal de salud nuestros médicos nuestras enfermeras nuestros bioquímicos y todos aquellos que trabajan en el sistema de salud son nuestra primera línea es decir que esta cantidad del 20% está ya garantizada para nuestro país sin embargo también hemos estado analizando y hemos recibido toda la información que se ha podido de todos los laboratorios que están produciendo las vacunas y es una instrucción de nuestro presidente además garantizar el 100% de vacunas para toda la población mayor de 18 años y esto es un anuncio muy importante porque estamos hablando de prevención de esta enfermedad estas vacunas van a ser de distribución nacional y completamente gratuitas que es algo muy importante y que es fundamental para nuestra población nosotros estamos acudiendo a todos los laboratorios productores de vacunas sin reparar del tipo de ideología política sin reparar en el tipo de país que pudiera ser cual fuera el laboratorio estamos hablando con absolutamente todos los laboratorios que están produciendo vacuna y en esto nosotros podemos mencionarles además que al igual que al resto de los países vamos a tener también una suerte de vacunas mixtas es decir el 20% que nos va a entregar el mecanismo COVAX que aún no se define cuál va a ser la vacuna estamos esperando hasta que se termine la licitación a través de la alianza GAVE para saber cuáles van a saber las las vacunas que han alcanzado los procesos de la licitación y este otro tanto que va a ir justamente para este 100% de la población mayor de 18 años que van a ser de diferentes tipos nosotros ya hemos sostenido reuniones con los diferentes laboratorios seguimos manteniendo las conversaciones nos hemos podido reunir con el laboratorio de Pfizer nos hemos reunido con Gamaleya con Sinovac también hemos sostenido reuniones con los laboratorios que están produciendo la vacuna AstraZeneca y todavía tenemos el día de hoy una reunión pendiente con Moderna para poder evaluar y analizar cuál va a ser la disponibilidad de estas vacunas para la siguiente gestión nosotros estamos de acuerdo a las posibilidades y a la de acuerdo a la provisión que tienen estos laboratorios ya tendríamos por lo menos negociados 6.5 millones de dosis que entrarían en los primeros cuatro meses del siguiente año lo cual es un gran avance y el resto de las vacunas para poder alcanzar a cubrir a este 100% de la población van a irse adquiriendo de manera gradual y de manera de la que puedan producir los laboratorios y esto es bien importante entenderlo los laboratorios están primero cubriendo el mecanismo COVAX acudiendo a estos mecanismos de provisión de vacunas bilateral pero van a tener mayor cantidad de vacunas a partir del segundo semestre del año y nosotros vamos a continuar fortaleciendo para que la población boliviana pueda contar con estas vacunas bien nuestra viceministra doctora Alejandra Hidalgo va a tocar el tema de los servicios de atención en salud para el COVID gracias buenos días a todos los profesionales del área de comunicación en función a los servicios se ha desplegado profesionales en los nueve departamentos para que se proceda con la verificación y se realice el inventario de aquellos equipos que se encuentran en las unidades de terapia intensiva terapia intermedia y hospitalización ya que a través de la información que se ha brindado en algunos medios se verificaría que estos datos que estos datos no son certeros por lo que se ha decidido realizar este despliegue y en las siguientes horas estaremos brindando una información que pensamos que debe ser una conferencia de prensa especial para poder informar el resultado de esta inventarición gracias estimados compañeros vamos a proceder a tres preguntas de la prensa por favor estamos con Panamericana muchas gracias señor ministro muy buenos días más allá de la exhortación que ha brindado al inicio de la conferencia de prensa entendemos que una de las decisiones importantes es la que tiene que ver con la nueva cepa y el control que se va a ejercer en los aeropuertos para la llegada de gente desde Europa también hay otro elemento otro problema el rebrote no es cierto que se está produciendo en nuestro país por los datos que se han proporcionado en ese contexto no será necesario revisar el decreto 4404 es muy permisivo y solamente exhorta a los mecanismos de bioseguridad hasta el 15 de enero no será mejor y no sería pertinente que se asuma una decisión más restrictiva aprovechando precisamente las fiestas de fin de año evidentemente todo aquel mecanismo de orden legal que debamos utilizar para frenar esta enfermedad y si ello significa generar un nuevo una nueva norma absolutamente con toda seguridad que esto se va a efectuar sea la modificación o este la perfecta y perfeccionamiento de los mecanismos de protección y de restricción será a través de una nueva norma eso con toda seguridad vamos a hablar gracias ministro ministro hablando sobre la alza de casos se ha podido evidenciar que hay hospitales municipales que ya están colapsados ¿cuál es el plan de contingencia que tiene el ministerio una vez que se dé el rebrote? bien en primer lugar no es cierto que los hospitales en este momento estén colapsados eso no es una información real nosotros hemos aprendido la lección del del tipo de mecanismo de agresión que tiene el virus en la en la primera ola y esto nos ha permitido para ahora tener que tomar previsiones respecto a este tema le voy a poner un ejemplo hay centros que han sido creados desde un principio para un funcionamiento específico por ejemplo el Instituto Nacional del Tórax del cual yo fui director y lo que se ha establecido para poder dar cabida a los pacientes COVID es que prácticamente hemos convertido a ese hospital que era antes de especialidad se ha convertido en un hospital COVID en la medida de que haya grandes demandas de pacientes es muy probable que otros centros médicos tengan que tomar esta misma actitud abrir espacios para nuestros pacientes COVID por favor ministro buen día Víctor Hugo Rojas de la red Bolivision hay la posibilidad de que se pueda una vez más volver a restricciones un poco más severas de las que ya tenemos siendo que el dar estas ampliaciones han provocado de que se vuelva a relajar la gente no hemos tenido una situación de silencio epidemiológico pero la gente se ha relajado en las medidas de pronto esto frenará este rebrote que se planifique y ustedes lo ven para febrero venidero situación que seguro también se da con las fiestas de fin de año y las de carnavales que se vienen muy próximas ministro por favor sí ustedes acaban de escuchar que la decisión del ministerio de salud es hacer la recomendación para estas restricciones de fin de año evidentemente esto ayuda va a ayudar a que disminuya el índice de transmisibilidad de la enfermedad y si hay necesidad de recurrir a otra norma lo vamos a hacer con absoluta seguridad muchísimas gracias esas fueron las palabras del ministro de salud y también de sus técnicos quienes anunciaron que a partir de las 10 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero donde se hará una evaluación sobre la situación epidemiológica dijo entre los técnicos del ministro de salud el viceministro de salud Álvaro Terrato agregó que antes del viernes se harán rigurosos controles a las personas que lleguen del viejo continente para evitar la propagación de la nueva cepa del virus la titular del viceministerio de promoción vigilancia epidemiológica y medicina tradicional María Castro manifestó que en los 11 meses pasados se realizaron solo 204 mil pruebas que calificó como insuficientes por este motivo se dispuso la adquisición de una cifra superior a los 2 millones de test estamos hablando de más de 2 millones de pruebas además vamos a incluir un nuevo tipo de prueba que es el antígeno nasal vamos a tener más de 556 mil pruebas por PCR que van a ser distribuidas en su debido tiempo a lo largo de nuestros laboratorios de la parte pública para fortalecer el diagnóstico oportuno detalle la administración gubernamental concreta la adquisición gradual de 1.6 millones de test antígenos nasales que tienen un 95% de efectividad en la detección de la enfermedad lo que significa que son mucho más eficaces que las pruebas rápidas que se realizaron durante la primera ola en el país el ministro de salud Edgar Pozo recomendó a los gobiernos regionales hacer los controles suficientes para evitar las reuniones de personas en las fiestas de fin de año afirmó que se tiene el objetivo de impedir una mayor propagación de enfermedades en este rebrote que se vive en varias regiones del país como La Paz Cochabamba Tarija y Santa Cruz los niveles regionales me estoy refiriendo a gobernaciones y municipios y los sedes deben proponer y evitar que no se efectúen reuniones de fin de año con aglomeraciones exageradas de ciudadanos y bajo techo esto puede ser un mecanismo con mayor flujo del contagio y aumento de los casos de coronavirus así mismo la autoridad del ejecutivo enfatizó que la forma de evadir el número de casos es que la población aplique las medidas de bioseguridad entre las cuales están el uso de barbijo desinfección y lavado de manos evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento de un metro y medio entre personas al salir a la calle esas fueron las palabras del ministro de salud edgar pozo y sus técnicos y viceministros al respecto de una posible cepa del coronavirus que pueda llegar desde europa al respecto te invitamos a dejar sus críticas y comentarios lo primero que anunció el ministro de salud es que se hará una compra de dos millones de pruebas para el covid-19 es de esta forma que el ministro y sus viceministros anuncian las acciones que se tomarán para enfrentar el coronavirus ustedes creen que el ministro edgar pozo así como se ha visto envuelto en casos de nepotismo y corrupción ahora también como en el gobierno anterior se vea involucrado en casos de corrupción por las compras de estas pruebas no olviden dejarnos sus comentarios al respecto creen que el gobierno de Lizarse Catacora con estas decisiones que anuncia el ministro de salud está tomando las decisiones correctas y a tiempo no olviden dejarnos sus percepciones al respecto